¿Cuántas toneladas genera? Toneladas... No sé qué cambia, ¿no? Ahorita no lo puedo indicar exactamente cuántos, digamos, de residuos, digamos, genera la población. ¿Hay riesgo de que podría, de repente, colapsar el residuo, la factura que se llama botadero que tenemos ahí, o línea de capacidad todavía para rato? No, ya el botadero ya colapsó en sí, pero estamos haciendo parece un plan de cierre del botadero. Está elaborando, ¿no?, este trabajo. Plan de cierre, o sea, está en riesgo en todo caso, ¿no? Sí, porque ya colapsamos en otras palabras, ¿no?